Estimados estudiantes bienvenidos en esta ocasión vamos analizar el cómo resolver ecuaciones pero específicamente los tres métodos que nos permiten resolver a una ecuación cuadrática como ustedes recordarán una ecuación es un enunciado matemático que tiene dos expresiones que se encuentran separadas por el signo igual y cuya resolución consiste en conocer y descubrir cuál es el valor de las variables incluidas existen varias clases de ecuaciones estas pueden ser lineales pueden ser con literales pueden ser cuadráticas con valor absoluto etcétera para esta ocasión vamos a revisar cómo resolver las ecuaciones cuadráticas como ustedes pueden observar una ecuación cuadrática es aquella que tiene la primera variable elevada al cuadrado y puede tener una segunda variable pero esta variable está elevada a la primera potencia o es lineal en el primer caso como observan no tenemos un valor constante pero en el segundo caso sí como les habían anunciado al principio podemos resolverlo mediante factorización completando el cuadrado o con el uso de la fórmula cuadrática estos son los tres métodos vamos a realizar ahora ejercicios para cada uno de ellos vamos con el primero la solución de una ecuación cuadrática mediante factorización vamos a utilizar la pizarra para ello vamos al primer caso recuerda aquel en el que no tenemos una constante 9x al cuadrado más 6x igual a cero cuando tenemos este tipo de ecuaciones lo más aconsejable para una resolución o una solución más fácil y sencilla es aplicar uno de los casos de factoreo más comunes que es factor comunes que consiste en encontrar aquel término que es común entre ambos términos que tenemos en nuestra ocasión que como pueden ver es x pero también podemos utilizar el 3 que es un múltiplo tanto del 9 como del 6 entonces nuestro término común en este caso será 3x 3x y tenemos ya una ecuación en la cual ninguno de los valores se encuentra elevado al cuadrado generalmente cuando tenemos ecuaciones cuadráticas vamos a tener casi siempre dos resultados dos entonces en nuestro caso la primera posibilidad será 3x igual a cero y la segunda posibilidad será 3x más 2 igual a cero en el primer caso vamos a continuar resolviendo como el 3 está multiplicando al x pasará al segundo lado o lado contrario a dividir y ya sabemos que cero para cualquier número es igual a cero en el segundo caso si vamos a resolver como una ecuación lineal normal entonces primero pasaremos la constante al lado contrario con signo negativo y luego si el número que está multiplicando es decir nuestro resultado será menos dos tercios los resultados de nuestra ecuación cuadrática serán cero y menos dos tercios vamos a resolver ahora uno que tenga ya un valor constante vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver supongamos que tenemos x al cuadrado y supongamos que tenemos más x menos doce igual a cero que podemos hacer en este caso un consejo es crear una tabla aparte que nos permita determinar cuáles serán los valores de resultado de esta ecuación por ejemplo para hacer esta tabla lo que vamos a considerar es realizar una especie de multiplicación entonces decimos para obtener el x cuadrado necesito yo multiplicar dos veces x verdad ahora para obtener el menos doce que números puedo multiplicar por ejemplo se me ocurre multiplicar el seis y el menos dos x por x me da x al cuadrado más por menos me da menos seis por dos igual a doce y tengo el tercer término ahora como consigo el segundo término para ello voy a hacer una multiplicación en cruz de los términos que tengo en mi tabla entonces tengo seis x y menos dos x y voy a realizar la resta que se presenta a continuación que sería cuatro x este debería ser igual a mi segundo término como pueden observar en este caso no resultó así que quiere decir que los valores que yo inicialmente había pensado el seis y el menos dos no son los adecuados para mi trinomio entonces inmediatamente busco otros dos números que me pueden permitir realizar esta operación vamos a ver que otros dos números multiplicados entre sí me pueden dar menos doce podemos utilizar el cuatro y el menos tres menos por más me da menos tres por cuatro doce cumplo mi primer caso no cierto el menos dos es igual al tercer término vamos a hacer la multiplicación en cruz entonces tengo cuatro x y en el segundo caso menos tres x menos tres x más cuatro x es igual a x que es mi segundo término entonces ya encontré los dos valores que satisfacen a mi trinomio cuadrado perfecto o que me permitirán resolver simplemente mi ecuación cuadrática estos serían x más cuatro cuatro y x menos tres como en el caso anterior yo tengo una primera posibilidad y una segunda posibilidad la primera posibilidad me dice que x más cuatro es igual a cero por lo tanto x será igual a menos cuatro y mi segunda posibilidad me dice que x x menos tres es igual a cero es decir x es igual a tres tengo x uno y x dos que son las soluciones de mi ecuación cuadrática así como resolvimos mediante o utilizando mejor dicho una técnica de factorización nosotros podemos resolver nuestras ecuaciones cuadráticas completando el cuadrado pero para ello es necesario que nuestras ecuaciones cuadráticas el primer término es decir a sea siempre igual a uno para poder resolverlo con esa técnica vamos a realizar algunos ejercicios y dos 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 muy bien vamos a suponer que tenemos la siguiente ecuación ecuación cuatro x a la cuarta más cuatro x al cuadrado y al cuadrado más cuatro y a la cuarta igual a cero como ustedes pueden observar en primer lugar no está cumpliendo con la condición de que el primer término es decir cuando yo tengo a x al cuadrado a sea igual a uno que es lo que puedo hacer en este caso pues muy sencillo voy a dividir para el valor de la primera variable del primer número a cada uno de los términos que tengo en mi ecuación entonces tengo cuatro x a la cuarta sobre cuatro más cuatro x al cuadrado y al cuadrado sobre cuatro más cuatro y a la cuarta sobre cuatro igual a cero sobre cuatro con esto yo lograré simplificar este término y cumplir con la regla de que a sea igual a uno entonces tengo x a la cuarta más x al cuadrado y al cuadrado más y a la cuarta igual a cero igual a cero ahora que tengo que determinar si este representa un trinomio cuadrado perfecto como puedo saber extraigo la raíz del primero y del tercer término es decir x al cuadrado y y al cuadrado y el segundo término deberá ser igual al doble producto de la raíz de estos dos términos tanto del primero como del segundo es decir 2x al cuadrado y al cuadrado como ustedes pueden observar no es igual entonces yo necesito completar mi trinomio completar como voy a completar mi trinomio para completar mi trinomio yo deberé sumar simplemente el valor que me está faltando como ustedes recordaran mi ecuación era x a la cuarta más x al cuadrado y al cuadrado más y a la cuarta igual a cero para yo obtener el valor del segundo término que necesito lo que voy a hacer es sumar exactamente el mismo y así podré tener el 2x al cuadrado y al cuadrado para no alterar la ecuación es necesario que yo sume tanto al lado donde están las variables el valor que me está faltando como al lado donde está el cero entonces tendría x a la cuarta más x al cuadrado y al cuadrado más y a la cuarta más el valor que me falta x al cuadrado y al cuadrado igual a cero más x al cuadrado y al cuadrado y realizo las operaciones indicadas que sería x a la cuarta más sumaría estos dos términos semejantes 2x al cuadrado y al cuadrado más y a la cuarta igual a x al cuadrado y al cuadrado resuelvo resuelvo este trinomio y tendría simplemente extraigo las raíces de los dos términos y los elevo al cuadrado es decir x al cuadrado tomo el signo de mi segundo término y al cuadrado todo esto elevado al cuadrado igual a x al cuadrado y al cuadrado que puedo hacer ahora para eliminar este cuadrado vamos a utilizar radicales recuerden que cualquier operación que yo realice debo realizarla en ambos lados de mi ecuación entonces al utilizar radicales inmediatamente elimino el cuadrado que me está afectando a mi primera expresión y tengo x al cuadrado más y al cuadrado igual a extraigo la raíz como en este caso tengo la suerte que están elevados al cuadrado el resultado será xy pero como estoy utilizando un radical será más menos xy entonces yo tendré dos resultados mi primer resultado será x al cuadrado más xy más y al cuadrado y el segundo resultado será x al cuadrado menos xy más y al cuadrado recuerden que es por estos dos signos resultado del radical que aplique estos son mis dos resultados de la ecuación cuadrática veremos el último caso por como ustedes pueden resolver una ecuación cuadrática que es con el uso de la fórmula cuadrática como ustedes pueden observar y recordarán la fórmula es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac todo esto dividido para 2a vamos a realizar la aplicación que es un poco más sencilla en el pizarrón con algunos ejercicios que he preparado para ello listo supongamos que tenemos la siguiente ecuación 4x igual a menos 2x al cuadrado más 3 siempre es necesario que nosotros ordenemos nuestra ecuación y la igualemos a 0 entonces vamos a pasar los términos hacia el lado contrario como esta con signo negativo pasa con signo positivo tenemos 2x al cuadrado siempre conservamos que el valor este ordenado de forma descendente más 4x y pasamos a que esta constante con signo contrario sería menos 3 para yo utilizar la fórmula cuadrática voy a empezar voy a empezar a cada uno de mis términos a darle uno de los valores que necesito para aplicar la fórmula como ustedes recordaran la fórmula tenía valores para a b o c los valores los obtendré de mi ecuación y corresponderán al valor numérico de cada uno de los términos es decir en el primer caso será 2 en el segundo caso será 4 y en el tercer caso será menos 3 acordamos la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 a c todo esto dividido para 2 a y lo que hago es simplemente reemplazar estos valores en mi fórmula entonces tengo x igual a menos 4 más menos raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 4 por 2 y por menos 3 dividido para 2 por 2 por 2 resuelvo las operaciones que se encuentran dentro del radical 4 al cuadrado es igual a 16 y la multiplicación de estos tres términos será igual a más 24 es decir 16 más 24 40 sobre 2 por 2 4 como ustedes pueden observar en este caso el 40 no tiene una raíz exacta pero que podemos hacer podemos descomponer por ejemplo para conseguir el 40 yo puedo multiplicar 10 por 4 verdad y el 4 si tiene una raíz que sería en este caso 2 entonces vamos a hacer eso vamos a tener x igual a menos 4 más menos el 2 que ya extraje de mi raíz se acuerdan que era 4 por 10 la raíz cuadrada de 4 es 2 y todo esto dividido para 4 como tengo dos signos significa que yo voy a tener dos posibilidades ahora mismo entonces la posibilidad 1 será será menos 4 voy a separarlos para poder simplificarlos sobre 4 más 2 raíz de 10 sobre 4 para que los separe para poder simplificar estos términos entonces yo tendría menos 1 más raíz de 10 sobre 2 en la segunda posibilidad yo tendría menos 4 sobre 4 menos 2 raíz de 10 sobre 4 que será igual igual simplificamos menos 1 menos raíz de 10 sobre 2 ustedes pueden expresarlo de esta manera o simplemente el resultado de x pueden expresarlo como menos 1 más menos 2 raíz de 10 sobre 2 que también estaría bien cualquiera de las dos de como resolver ecuaciones cuadraticas mediante cualquiera de los tres métodos ya sea utilizando la fórmula cuadratica que lo acabamos de ver completando el cuadrado cuando este no es perfecto o el trinomio cuando este no es un trinomio cuadrado perfecto o utilizando técnicas de factoreo espero que les sea de mucha ayuda tal pero vaya guapa Gracias.